y bienvenidos una vez más a mi canal ya estamos de vuelta con un nuevo vídeo tutorial esta vez de fortnite vamos a revisar el mapa de construcción aquí abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el autor original tanto del vídeo como del quien construyó el mapa la idea es estar practicando ahora la construcción y mejorar la construcción pero en desde playstation 4 o ya sea nintendo switch aquí estamos haciendo una construcción en torre es decir piso pared barda de tal manera está subiendo el piso por piso para las personas que no tienen o no están acostumbradas con la construcción este es un tutorial terminamos con la primera parte ahora la segunda parte la segunda parte tenemos que hacer piso tanto arriba como abajo lo que es este para evitar a los disparos que tenemos de los contrarios a ver si se alcanza a notar tenemos que ser rápido la construcción para poder avanzar y que no nos disparen listo terminamos el primer el segundo nivel el siguiente reto tenemos que poner piso y rampa para poder subir entre las escaleras eso nos va a dar el mayor este mayor agilidad en caso de que queramos estar construyendo hacia arriba como lo estamos viendo ahora y listo terminamos el tercer nivel pasamos al siguiente este nivel es un poco más complicado porque tenemos que evitarla tanto las la ráfaga de disparos que hay entre los lados izquierdo y derecho como evitar la caída de la parte de abajo vamos a pasarla de forma muy rápida para que pueda ser entendible como es en la manera de construir de esta forma se van a estar dando cuenta de ustedes mismos en donde están fallando en cuanto a tenerlas a las agilidades de crear el piso en las paredes y si acaso de ser necesario una rampa hacia abajo yo les estaré poniendo aquí en el vídeo la el vídeo más rápido o acelerando el tiempo del vídeo porque la verdad es que si me tardé bastante en estar construyendo y llegar del otro lado la ventaja es que está de este tutorial o de este mapa es que te va a poder a ayudar esa parte donde estamos vayas siendo un poco débiles en las construcciones se dan cuenta la ráfaga de disparos también destruye el lo que es la construcción y tienes que volver a iniciar desde desde atrás la ventaja es que te dejan la construcción que dejaste quizás este tipo de man este tipo de tutorial también te puede ayudar a la parte de arenas la verdad es que yo no he jugado en arena si me gustaría jugar en algún tiempo ya dominando la construcción ahí esa parte que hice fue lo que es este los los conos o los triángulos para también que no me destruyan la del piso y que no me vaya hacia abajo y se me hace más cómodo estar así pero no se trafagueó y es que no te dejan no te dejan ni siquiera reaccionar rápido y esa es la idea para que puedas traer un buen nivel y ahí vamos midiando la y lo que quería hacer era hacer una rampa hacia abajo pero por más que te acercas intentas acercarte no puedes y está muy bueno este tutorial la verdad es que la persona quien lo construyó lo hizo con esa intención de poder mejorar con paso a paso por así decirlo y eso sí tienes que tener mucha paciencia recuerda en suscribirte al canal si te gustó este tipo de tutoriales y aquí en la descripción del vídeo voy a estar dejando también el vídeo original del cual tomé el ejemplo 2 2 2 2 3 ¡Suscríbete! 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 Voy a poner este... Cosas que no debería de ser Y ahí está Ahora subir de rampa Igual subir Rampa y piso, rampa y piso Para poder subir así hasta lo más arriba que se pueda en esta parte de bajada en cascada se me complicó porque jamás lo había practicado aquí lo que se me ocurrió fue hacer una rampa hacia abajo vamos a ver como lo puedes editar dándole click con el joystick y así me fui hacia abajo vaya yo lo estoy haciendo lento porque en esta ocasión fue la primera vez que lo hice y la manera en como ingeniármelas la otra forma de poder bajar fue construir piso, piso, piso y después otra vez otra rampa hacia abajo así de esta manera es como lo se me ocurrió hacer y me ha funcionado para bajar vaya en cascadas yo sé que algunos ya traen el expertise y me podrían decir de que otra manera más rápido o simple podemos hacer esto en playstation 4 o en nintendo switch les agradecería esta fue una forma de que yo encontré es un poco lenta y quizás te puedas este vaya puedes estar expuesto a disparos pero no le veo de otra forma de como bajar hacia hacia el punto hacia el objetivo el siguiente nivel es construcción en 365 grados la idea es igual volver a subir hacia de manera ascendente con pared, pared piso y rampa pero ahora la desventaja es que traes traes ráfaga de fuego o de ráfaga de disparos y el cual se te complica que te destruyan tu construcción pero una vez que te estés practicando este tipo de construcción se te va a hacer más fácil ya en el modo de juego en el Battle Royale y por último el nivel el último nivel es rampa pared piso aquí nada más lo que hice fue hacer la pura rampa y ya con el tiempo voy a estar practicando para hacer rampa pared piso rampa pared piso y el otro nivel es estar subiendo hasta hasta el objetivo que es el lado ahí ahí arriba está el objetivo tenemos que estar construyendo ahí lo que pude hacer es ingeniármelas y hasta aquí sería el término del tutorial espero que les haya gustado recuerden darle like suscribirse por si les gusta este tipo de videos nos estaremos viendo la próxima vamos a ver chame chame Gracias por ver el video.